Con un valor de más de 3 millones de pesos, la residencia de Talina Fernández es una de las más cotizadas y bellas de todo Tequesquitengo. Aquí te la presento. Talina Fernández, también conocida como la Dama del Buen Decir, falleció este 28 de junio, debido a complicaciones por leucemia, según dio a conocer Gustavo Adolfo Infante. La conductora, que tenía 78 años de edad, comenzó su carrera desde que era muy joven, por lo cual durante toda su vida acumuló una gran fortuna y se dio la oportunidad de vivir en una hermosa casa llena de comodidades. Talina Fernández tenía una casa en Tequesquitengo, en la cual vivió muchos momentos importantes junto a sus hijos y sus nietos. Lamentablemente, hace un par de años la tuvo que poner a la venta, pese a lo importante que fue para la conductora. Tequesquitengo es un pueblo que se encuentra a 102 kilómetros de la Ciudad de México, un recorrido que te toma un aproximado de 3 horas al viajar en tu automóvil particular. El lago de Tequesquitengo es uno de los sitios más visitados por los turistas y viajeros, pues aquí las tardes son muy relajantes y puedes tener momentos increíbles, llenos de actividades extremas como vuelos en globos aerostáticos o lanzamientos con paracaídas. El lugar perfecto para tener una casa vacacional, como la famosa actriz Talina Fernández, quien ha puesto en venta su casa en este pueblo. Y el día de hoy vamos a conocer un poco más sobre esta propiedad encantadora. La residencia de Talina Fernández en Tequesquitengo fue adquirida por la actriz en el año de 1987 y cuenta con varias modificaciones y ampliaciones. Esta casa alberga en su interior nueve recámaras, así como también nueve baños y un gran jardín en el cual Talina Fernández junto a sus hijos Coco, Patricio Levi e incluso Mariana vivieron momentos muy amenos. Entre las amenidades que disfrutaba Talina Fernández en los días que descansaba en su residencia en el estado de Morelos, se encuentran un vestíbulo, una amplia cocina equipada con todos los electrodomésticos necesarios, así como también con un antecomedor, sala de estar, sala principal, cuarto de televisión, terrazas, una piscina con su área de spa y todas las comodidades para que las reuniones familiares fueran inolvidables. Si bien al entrar se sentía muy llena de cosas, la realidad es que Talina Fernández la tenía llena de recuerdos y emociones. Por ejemplo, en una mesa reposaba un cisne, el cual le fue entregado por Emilio Azcárraga Milmo y se trataba de una pieza de Gucci. En las tomas aéreas se puede apreciar que la conductora tenía muy bien cuidados su jardín y terrazas, pues los tenía llenos de plantas. Además, la fachada de su casa era de una decoración simple, la cual era blanca con toques rústicos al tener las columnas cubiertas en donde se veían ladrillos de color terracota. Por dentro las paredes estaban tapizadas por cuadros de diferentes artistas y fotografías. Sus adornos eran tan múltiples que no se podía definir un solo estilo. Eso sí, su sala era de color durazno, con cojines blancos y flores de diferentes estilos. Talina Fernández, en una entrevista para Ventaneando, contó que llevaba más de 30 años viviendo en Tequesquitengo. Sin embargo, tuvo que poner en venta su casa debido a la inseguridad de la región, pues constantemente pasaban balazos muy cerca. Aquellos interesados en adquirir este inmueble tendrían que pagar la módica cantidad de 3 millones de pesos mexicanos o un aproximado de 150 mil dólares, para disfrutar de todos los lujos y amenidades con las que cuenta esta bella construcción, para que el próximo propietario viviera en unas deliciosas vacaciones en uno de los destinos más encantadores del estado de Morelos, donde el lago es uno de los atractivos más llamativos, que les darían las tardes más entretenidas e instantes agradables de convivencia con amigos, familiares o durante su descanso en pareja. Aunque tras este fallecimiento, no se sabe si seguirá a la venta o pase a posesión de alguno de sus herederos. ¿Tú qué opinas? Te leemos en nuestros comentarios y si te gustó nuestro vídeo no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.